¡Ay, amigas y amigos de Olíne Sports! ¿Qué dijeron? Pierde Carlitos. ¿Y este se hace güey con su video? No, no, no. ¿Qué pasó? Voy a estar llorando. Perdió Carlitos. No manchen. Esto es tenis. Vaya partidazo de Mashak. 7-6, 7-5 en la previa. Tienes los pantalones de decir, estoy listo para enfrentar y tratar de vencer a Carlos Alcaraz y el Checo Mashak, demostrando que está teniendo la semana de su vida, posiblemente la semana de su consagración, número 32 del ranking. Como se los hemos dicho desde hace mucho tiempo, el ranking hoy importa de muy poco. Ha eliminado al número 2 del mundo. Carlos Alcaraz no podrá tener su round número 11 en Shanghai ante Yannick Sinner. Ni tampoco lo que hubiera podido ser una hipotética final ante Novak Djokovic. Sinner y Djokovic tienen vía libre para deleitarnos con una super final en Shanghai. Sucederá, Mashak podrá con Sinner, podrá Djokovic vencer a su siguiente rival desconocido. Menzik para el serbio, pero seguramente un partido mucho más parejo de lo que dicen los casinos. Del otro lado, Fritz y Goffin buscarán el otro boleto a las semifinales. Platiquemos primero de los partidos de hoy. Un Medvedev que nuevamente vuelve a demostrar que está totalmente en otra liga. Hoy por hoy, insistimos, no hay más que una liga de dos. Sí, obviamente, como en cualquier deporte, esto es tenis y podrán perder en cualquier momento, ¿no? Pero la realidad es que hoy por hoy el nivel de Sinner y de Alcaraz está en otra parte. Y bueno, qué lindo que aparezcan raquetas como Mashak ante también la confirmación de raquetas que ya no te van a dar más de lo que ya te dieron, ¿no? Como el caso de Medvedev, posiblemente Esverev. Vieron el partido que pierde Esverev ante Goffin. O sea, uno quiere tratar de seguirle dando a la next-gen oportunidades, ¿no? Decir, híjole, pero la realidad es que los Tistipas, los Rublev, los Esverev, los Medvedev no terminan por poder dar ese paso. Y entonces se les agota el tiempo, ¿no? O sea, ya esto es una carrera contra reloj donde obviamente la next-gen está a punto de llegar a ese final, ¿no? Porque además, lo hemos dicho, pasa muy rápido, ¿no? Y un Yannick Sinner que obviamente juega un partidazo, demuestra que está muy fuerte, no solo física, sino también mental y emocionalmente. Y que bueno, yo les dije, fíjense, yo les había dicho, no sé si Yannick iba a tener la personalidad para poder enfrentar la complicada situación que está viviendo. Y hasta el momento hay que aplaudir al italiano, ¿eh? La realidad es que Sinner se sigue mostrando muy fuerte, no solo tenísticamente, sino de la cabeza. Y pues en este momento no podemos decir que es el principal candidato al título, ¿no? Vamos a ver, sería hermosa una final, Yannick Sinner contra Djokovic terminaría de cerrar, ¡pum! Con ese vínculo eterno que siempre hemos dicho que ya existe por las finales de Gran Slam que Carlitos le ha ganado a Novak Djokovic. Ahí mi esposa me decía, ¿no? Este, no, es que Carlitos, hoy en la mañana que se despierta y ve que Carlitos pierde, ¡ah, es que a Carlitos le falta! No, a ver, a ver, a ver, no, no. Es el tema de siempre. Aquí siempre va a haber victorias y derrotas. Hay que aplaudir hoy a Mashak. Realmente gana porque le plantea un partido extraordinario a Carlitos. Del otro lado, Carlos lo intenta. A ver, no sé qué ustedes piensen, pero él se entera ahora, una hora antes del partido. El partido de Carlitos empieza a las 4.30 de la mañana. Rafael Nadal anuncia su retiro a las 3.30 de la mañana. ¿Ustedes creen que no provocó un sisma total en Shanghái la noticia del anuncio oficial del retiro de Nadal? Evidentemente, yo no quiero que suene a pretexto, pero la realidad es que para mí Carlitos no tuvo el focus necesario para enfrentar un tenista que venía tan preparado como Mashak. Y, bueno, la verdad es que, a ver, en todo su entorno la noticia de Nadal ha de haber sido dura, ha de haber sido fuerte. No descartaría yo que de pronto haya distraído un poco al Carlitos que veníamos viendo, ¿no? Impecable, implacable, ¿no? Con una derecha incluso que lo hemos dicho. Hoy por hoy le estaba corriendo mejor que a Sinner, ¿no? ¿Qué pasó hoy? Yo creo que sí hay un poco de distracción de parte de nuestro querido Rafa. Este... Y, pues, bueno, ¿no? Ni modo, así es el tenis. Queda Paris-Bercy, quedan las ATP Finals. Y hoy, más que nunca, la Copa Davis. Un torneo esperado como pocas veces en los últimos años. Ustedes se imaginan lo que sería un retiro de Rafael Nadal ganando su sexta Copa Davis para España con Carlitos Alcaraz. Así es que, bueno, duro golpe para Carlos, duro golpe para el tenis español. Pero no pasa nada, ¿no? Un día triste para mis queridos aficionados españoles. Para mí, ni se diga, ¿no? Oficialmente nos hemos quedado sin Rafa y cada vez que pierde Alcaraz, pues hay dolor, ¿no? Hay... Además, pierde en sets corridos, ¿no? O sea, hay que decirlo. Sí, 7-6, 7-5, pero no deja de ser una derrota en sets corridos, ¿no? Así es que, vamos a ver, está muy interesante el cierre aún así. Lo que puede ser una final, Yannick Sinner contra Novak Djokovic sería interesantísimo. Más después de aquella semifinal en el Australian Open, donde realmente, lo hemos dicho desde aquel momento, ahí se da el verdadero cambio era en esta era post-victory. Y bueno, este ahora nuevo reinado de Yannick Sinner y Carlos Alcaraz, ¿no? Así es que, ojalá, por el bien del tenis, por el bien de todos nosotros, tengamos esa final. Y aquí lo vamos a estar comentando. Tenía que hacer video rápido. Tenemos muchas horas trabajando. Una disculpa a todos ustedes, dos veces. ¿Cuál dos? Tres veces subí el video de Rafael Nadal y tres veces me lo bajaron por cuestiones de copyright. Yo les traía otras cosillas ahí. Le había metido mucha pimienta. Pero al final nos tardamos muchísimo en poder subirlo. Por eso estamos subiendo este video hasta ahora. Pero como siempre, nosotros felices de poder seguir compartiendo esta chorcha tenística con todos ustedes. ¿Traigo picks? ¿Traigo picks para el ratito? Me gusta. En el Fritz contra Goffant, el Under de 21.5 juegos totales. Fritz está muy bien. Sí, Goffant ha sido una sorpresa. Sí, Goffant le gana muy bien a Esverev. Pero, o sea, es como, ¿sabes? Es como una de esas rachas largas en la que sabes en el que un momento ya se tiene que caer. No creo que siga teniendo el fuelle físico Fritz para poder enfrentar un jugador en plenitud física como sí lo está Fritz. Por eso creo que ahora sí el estadounidense va a ganar de forma contundente y con bajas de 21.5 juegos totales entre ambos jugadores. Momio de menos 125. Luego, over. Mensik ante Djokovic. Está hermoso. 20.5. ¿Vieron el juegazo de Mensik ante Dimitrov? Y luego todo el torneazo que ha tenido. No, hombre. Mensik está en su momento. Yo creo que no se va a intimidar contra Novak Djokovic. Va a dar un gran partido. Obviamente no le es amplísimamente favorito. Pero veo, veo compitiendo a Mensik. Y por eso me gusta ese over de 20.5 juegos totales en todo el partido entre ambos jugadores. En Momio de menos 112. Y por último, también me quedo con el over de 20.5 juegos totales. Igual al de Djokovic contra el señor Mensik. En menos 110. Sin duda alguna, veo un partido también parejo entre Mashak y Sinner. No creo que sea la misma historia de Medvedev. Mashak es parte de otra historia. Y creo, sin duda alguna, que le va a hacer partido a Sinner. Creo que vamos a tener dos muy buenas semifinales el próximo sábado. Ya estaremos hablando de ellas. Obviamente aquí ya hablamos de una. Luego estaremos platicando. Fritz Djokovic. ¿Gofán Djokovic? ¿Quién? ¿Quién será el que seguramente esté enfrentando a Yannick Sinner en la final de Shanghai? Aquí estaremos platicando, como siempre, absolutamente todo. Yo te recuerdo tu like, tu comentario. Cualquier interacción que tú me regales siempre no tienes idea. Como me sirve para poder seguir creando este contenido que hago con tanto cariño para ti. Yo soy tu amigo, Juan Pablo Simón. Nos vemos la próxima.